Los vecinos de Cipez se sumaban este domingo al proyecto arbolar con la plantación de 42 árboles frutales en el paraje de la Carcidilla, programa de la Diputación de Salamanca en colaboración con la Junta de Castilla y León y en este caso también con el Ayuntamiento cipereño. Este programa está coordinado y es desarrollado por la Fundación Tormes EB y su principal objetivo es la sensibilización de la sociedad sobre la necesidad de mantener el equilibrio natural favoreciendo los ecosistemas medioambientales formados por especies autóctonas de plantas, insectos, aves y mamíferos, como explicó el técnico de la Fundación Tormes, Carlos Tapia, a los voluntarios de Cipere. Los insectos están controlando otra serie de plagas o de mamíferos, lo que quiero decir con esto. El 90% de las explotaciones ya hace unos años que en Almería se dedican a control biológico. Siguen utilizando fungicidas para control de hongos y herbicidas, pero cada vez menos, cada vez menos. La legislación es muy restrictiva, les está cortando muchísimo y aquí, en la zona en la que estamos, pues muchos seréis ganaderos y sois conscientes del tema, que los sanitarios, las materias activas están reduciendo muchísimo la hora de control de hongos y herbicidas. Por poneros un ejemplo de lo que es el control biológico, yo creo que los pulgones, los piojillos, los conocéis todos, ¿verdad? Sí. Están en todos los sitios. Sí, está bien. Y asociado a los pulgones, ¿qué otros insectáis siempre? No. ¿Lac? No, ya lo he pasado. ¿Perdona? ¿La mariquita? Sí. Pero hay otro que es más amigo suyo. Bueno, mucho más amigo suyo. La mariquita es enemiga del pulgón. Las hormigas. La hormiga, y estáis en un medio ganadero, la hormiga es el mayoral, es el pastor. Nos pastorea, nos cuida y hasta nos ordeña. El jugo lo que hace es picar, asoge savia. Esa savia tiene las sustancias azucaradas, que es lo que le gusta el pulgón y la hormiga. Entonces la hormiga llega por atrás, lo estimula con las patas, con las antenas y le suelta una gotita. De eso que ha chupado el árbol. Esa gotita la hormiga se la lleva a su lido para darle a comer a las larvas. ¿Vale? Pero claro, el pulgón, la hormiga le tiene que dar algo a cambio. Y va a ser desenterro. ¿Descenderlo frente a quién? A la mariquita. Entre otros muchos insectos que está controlando los pulgón. La mariquita que conocemos, rojita, con los puntos negros, cuando está en fase de adulto, en fase de escarabajo, come muy poco. Cuando más comes, en fase de larvas. Por eso el tema de tratar los frutales, aquí nos va la vida en ello. No necesitamos obtener una producción exagerada. Si vemos problemas de plagas, dejarlos. Que van a venir solos con los depredadores. Hay muchísimos depredadores que van a estar controlando. Y eso sí, se controla. Estoy poniendo el ejemplo del pulgón. Pero hay otro muchísimo. Una vez que lo ha visto un primo de mi amigo, pues, ¿qué les pasa? Son mamíferos. Como en peralejos de abajo horas antes y después en la localidad de Espadaña, en Cipé se plantaban este domingo siete ejemplares de membrilleros, higueras, almendros, manzanos, perales, olivos y nogales. Árboles de dos años de edad aproximadamente y todos injertados. Característica esta que explicaría Carlos Tapia. Está pelado. Esto de aquí. Exactamente, ya lo he oído por ahí. Todos vienen injertados. Las variedades aquellas de hace 50, 60, 80, 100 años. Eran árboles enormes. Eso ya es muy, muy, muy difícil o casi imposible encontrar. De acuerdo. ¿Qué pasaba con aquellos árboles? Vamos a coger la fruta. Vamos a juntar. Las propiedades de esto de aquí para abajo, que es lo que se llama patrón o porte injerto, con las propiedades beneficiosas de la variedad. Para que podamos injertar, tienen que ser muy cercanos, muy cercanos, hermanos, hermanos, primos, hermanos. Como se dice y me lo han dicho muchísimos pueblos, un refrán muy típico es pipa con pipa, chocho con chocho. Es decir, no puedo injertar un melocotonero sobre un manzana. Estos son de cepita, estos son de puño. Puedo injertar un peral sobre un membrillero, pero no un membrillero como un peral. La naturaleza, en un momento, dijo, pues chicos, pues va a ser que no, pues esto. Si podéis achar manzano sobre manzano. Bueno, siempre tienen que tener esta afinidad, esa cercana. Y es lo que os he dicho anteriormente, que antes los árboles eran enormes. Estos, si los dejamos, tienen mucha fuerza, tienen mucho vigor, la parte de arriba. Si no le metemos un patrón de ese tipo, lo que hace es que los analiza, los deja pequeños, de porte bajo. Y de esa forma estamos logrando coger la fruta de forma más cómoda, más segura. Las podas las hacemos casi desde el suelo. Y eso, en cientos o miles de hectáreas, es rendimiento, es mucho trabajo. En el hoyo, más que lo que está aquí, es decir, esto tiene que quedar por encima. El injerto siempre tiene que quedar por encima. ¿Por qué? Si yo lo tapo hasta aquí, y seguro que lo habréis hecho en muchas ocasiones, coger ramas de negrillo, de hormo, de chopo, ponerlas en el suelo y enraízla, ¿verdad? Pues cuando, si lo tapamos, aquí hay humedad, hay una buena temperatura, esto va a empezar a echar raíces. Y esto empieza a echar raíces, el árbol va a empezar a abastecerse de estar aquí. Y de estar aquí abajo también, pero va a perder toda su propiedad. Entonces, de poco no se alberga. Por eso siempre esto tiene que quedar por encima de... Estos tres municipios se suman a un total de 58 en toda la provincia después de varias incorporaciones de última hora. El compromiso de los ayuntamientos es el mantenimiento de los árboles tras su plantación, condición imprescindible para participar en la edición 2022 de Arbolar, la cual ya tiene prevista la Diputación de Salamanca. La Diputación de Salamanca La Diputación de Salamanca Puede pasar a la pandemia Tema con el caldo, ¿no? Bueno, vale ya, vale ya. Bueno, vale ya, vale ya. Bueno, vale ya.